¡Suscríbete al canal! Es como escalar al cielo, colina abajo El tiempo se hace lento cuando te dan la mano Mientras el cielo ardía, vivíamos bailando Estábamos tan ciegos, era fácil de perder Solo era mirar muy dentro de tu ser Lo difícil darte cuenta cuál es la salida En el cielo se da un plano lo que parecía Y ahora donde estoy, ya no sé ni quién soy Me van a hacer un asterismo de entre odio y amor En el caso de esto es parte de la felicidad Me entrega un laberinto del cual no quiero escapar Acaba en el piso más fuerte, nena yo soy el de siempre Aunque te cueste entenderlo, espero que sepas que no fue por suerte Solo me hice valiente, superé los inconvenientes Nadie me salva, nadie me ahoga, solo yo puedo cortarme la soga Ya la mierda todo, por un poco de paso Le di cuenta, tiempo perdido en la mediocridad Me dije, si tanto hablas de libertad Porque no agarra duelo y que se vayan cagar La vida es simple, estamos grandes y no te olvides Que el tiempo pasa volando y no es flexible No es momento para rendirse Basta mucho por hacer, así que resiste No te dejes aplastar, ya no te van a callar Están buscando una forma en la que no puedas ladrar Busca tu felicidad, la plata ya va a llegar La libertad funciona solo si libre pensás Ante la inminente muerte me siento vivo Pocas veces como hoy, estoy tranquilo A veces siento el frío y por eso me marchito Pero contra la corriente sigo Ante la inminente muerte me siento vivo Pocas veces como hoy, estoy tranquilo A veces siento el frío, por eso me marchito Pero sigo Cueste lo que cueste, la vida hay que vivir Hay que ser consciente de que vamos a morir Así que a quien mierda le importa tu inseguridad Ármate de valor, plantate firme en vos Dale guacho, somos capaces de cambiar el mundo O al menos intenta cambiar el tuyo Que nos atrase malas vibras Mantenete en sintonía Esa mala es energía, una sonrisa Todo es cuestión de actitud, juventud y gratitud Una aventura por día, pa' que no sea un día común Aún hay tiempo para hacer lo que querramos hacer Y va a un lobby que nunca va a volver No, 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 no Gracias por ver el video.